Los cinco objetivos para esta visita son, en primer lugar, generar mayor confianza en las relaciones bilaterales, en este caso, entre China y Panamá, pero evidentemente de manera global, no sólo entre China y Panamá, sino de Panamá con la comunidad internacional. En segundo lugar, fortalecer la mirada de China hacia Panamá como un país clave en sus relaciones con América Latina, recordando la posición geográfica privilegiada que tiene nuestro país y nuestra conectividad en todo sentido con el resto de la región. En tercer lugar, atraer mayor inversión China y empresas de sedes regionales interesados en establecerse en nuestro país. En cuarto lugar, unir esfuerzos para la equidad y la paz, seguir trabajando en fomentar la mejor calidad de vida para las personas y, por último, trabajar en una mayor cooperación bilateral en los ámbitos de turismo, ciencia y tecnología, cultura, educación y los demás ámbitos de la agenda. El presidente Xi, junto a la primera dama, Peng Li Yuan, y su delegación arriban a Panamá el domingo 2 en horas de la noche al aeropuerto internacional de Tucumán. En el aeropuerto se realizarán los honores de Estado correspondientes. En esa ceremonia participa el presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, con la primera dama, así como autoridades nacionales panameñas, definitivamente identificadas como las autoridades homólogas de la delegación que acompaña.